Buenos días, mis querubines. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron ustedes, hermosas caras? ¿Durmiendo rico en sus camas? Pues yo también dormí en una camita hoy día y muy rico. Día 6 del viaje por Europa sin dinero para llegar a Barcelona. Desde Roma, 3.000 kilómetros. Tenemos que recabar 3.000 dólares. Si se puede más, mucho mejor. Muchísimas gracias a todos los que están donando. Ha sido absolutamente emocionante ver las donaciones y la cantidad de gente que me escribe por el esfuerzo que uno les pone en los vídeos. Como ya ven, pues, ya no estoy en la casa de Leo. Hemos salido de la casa de Leo. Ayer ha sido un día espectacular. No puedo creer lo que nos pasó ayer y me dio penita, pues, dejar a Leo y Daira, pero hay que seguir también. Yo creo que también ellos querían que me sigan. Yo sé que ustedes quieren saber sobre el tobillo. Pues no sé qué hizo mi fisioterapeuta personal, Leo, que hoy día puedo caminar tranquilamente. Las vendas que me puse ya me vendó de nuevo. Así que me dijo que el diagnóstico es favorable hacia mi persona y que tiene toda la fe de que voy a poder lograr llegar tranquilamente a Barcelona si tengo que caminar lo que estoy caminando. Así que por ese lado. Hacia arriba y hacia abajo. Mantenemos un poco el peso. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? El siguiente. Y el último que te puedes hacer, hay muchísimos ejercicios más, ¿vale? Pero te pones un cojín en el suelo y mantienes aquí un poquito... El equilibrio. El equilibrio. Con el pie malo. Con el pie malo. Ya me tranquilicé bastante porque, pues, al menos la herramienta principal del viaje es también. Bien. Miren, acá tenemos botellitas con Fande para devolverlas, pero los chicos me dijeron que los domingos todo está absolutamente cerrado y es muy tranquilo y es real porque no hay nada abierto. Ahora es el Google Maps y todo sale cerrado, cerrado, cerrado en domingo. En domingo, imaginen. En algunos lugares es el día principal. Chicos, nos vamos a Frankfurt. Es un poquito complicado tomar estos trenes, usar el sistema de 9 euros, pero quiero públicamente agradecer a la persona que lo creó. Porque me ha solucionado Alemania. Puedes tomar cualquier transporte público, excepto los trenes de larga distancia, me parece. Algunos detalles más, pero ¿por qué no lo pusiste a 4 euros o a 3? Arriesgate y ponlo a cero. ¿Por qué no? Hablemos del plan del día de hoy. ¿Cuál es el plan? El plan es descansar, muchachos. El plan es descansar. Hace un rato que no estamos en positivo, tan positivo con los números, así que hemos alquilado el hostel más barato de Frankfurt por 20 euros. Vamos a comer algo en Frankfurt también, vamos a turistear, pero principalmente descansar, porque me han dado cuenta que estoy subiendo los videos diarios. Entonces, tengo que descansar para poder editar. Y si no descansó, no puedo editar y así sucesión. Gracias por verlo, por eso voy a venir. Así que en Frankfurt vamos a ser turistas. Un domingo de turistas en Frankfurt. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y a todos los que no les gusta esta serie de videos, muchachos, los pueden regresar cuando regrese Nueva York. Pero por ahora estamos en Europa, sin dinero. Chicos, acabo de llegar a Frankfurt. Son las 5, no hay maravilloso. como cuatro horas por eso solamente quiero decir algo agradecido el sistema de trenes de transporte de alemania en general impresionante envidia sus trenes verdad increíble ahora sí vamos a a ver el hotel y estoy que me caigo de sueño voy a mostrar mi habitación esto creo que es cambio matrimonial pero dentro de un dormitorio de 6 m extraño tengo mi vecino el único todo está vacío baño ducha baño creo que está dentro y en la vista de nuestra normal y esto están 19 euros de mantiene para jugar fulguito para trabajar una sala de estar que aparece biblioteca valdeer mesa de billar creo que todo eso se paga igual no lo sé pero está súper bien y tiene para el desayuno que creo que es pagado ojalá que no pero mire ven el paradero está aquí y tiene que cruzar y los carros paran ven al fondo lo más interesante de alemania que he visto en el tema del tren que la mascarilla se tiene que usar dentro del transporte público pero no ves ninguna señal afuera que te diga usan mascarilla la gente es tan respetuosa que todos suben poniendo sus mascarillas es increíble es completamente cierto que alemania los domingos no funciona casi se los juro supermercados cerrados bodegas cerradas solamente están habitos restaurantes me parece y frankfurt es una ciudad considerada grande no la ciudad de frankfurt es la salchicha y no encuentras salchicha está abierto está abierto agua 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 lo que sí hoy día todo está cerrado para que vean lo que le digo de las tiendas cerrado ni siquiera aparece domingo en la en el cronograma cerrado el karaoke bar chill chill cerrado estoy como en el centro de la ciudad donde están los museos principales así que vine por acá pues porque supuse que acá iba a haber vida y a ver pues si hay vida pero pensé que iba a ser más grande cerrado ajá parece que hemos encontrado algo una calle con restaurante acá está acá es un supermercado aldi creo que es un supermercado lunes a sábado de 8 a 9 de la noche domingo ni siquiera aparece y si hay alguien que sepa por ahí porque los domingos pues esas cosas cierran me puede decir por favor gente encontramos encontramos mcdonalds mcdonalds hello can I have one cheeseburger one chicken burger please yeah 3.58 euros 3.58 thank you no es barato frankfurt eh pero este menú está escondido así que lo agarre rapidito primer mcdonalds del viaje eh primer mcdonalds del viaje mmm 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 a ver chicos le quiero contar algo pues este viaje lo tengo planeando hace bastante un mes más o menos más de un mes quizás y planeándolo tanto que una semana antes de venir para acá me dio un ataque de pánico yo jamás haya tenido un ataque de pánico primera vez en mi vida y tuve que volver a casa porque no sabía que era tuve que relajarme mirar el techo en la cama y tranquilizarme fue raro porque pues pensaba mucho en el futuro y que iba a hacer en este viaje para hacerlo bien y tratar de después hacer todo lo que estaba planeando y por eso creo que me pasó vivía pensando en el futuro pero bueno hay ciertas cosas que he leído en comentarios que se han molestado quizás porque hay cosas que ustedes quieren que yo haga y no las estoy haciendo como buscar trabajo cuando vine para acá pues ciertas cosas que me dijeron algunas personas amigos míos pues chocaban con la legalidad del continente europeo entonces no puedo hacer ciertas cosas y grabarlas porque pues podría traer problemas en el futuro entonces tuve que encontrar otras soluciones como por ejemplo pues lo de las encuestas lo de tomar fotitos y hacer otras cosas más que creo que me ha resultado bastante bien otra cosa que quiero decirles es que pues estaba dudando de hecho de lanzar el viaje y iba a decir al final que iba a ser un viaje normal por Europa pero dos días antes de comenzar el viaje pues un amigo mío fallece que veía mis videos y me compraba me compré mi ropa de hecho y pues eso fue el sello o el último empujón que necesitaba para publicar el video el anuncio del viaje y cuando pasó eso con mi amigo pues fue el fue complicado pero bueno yo había planeado el viaje y tenía que irlo para adelante y por eso quise hacer el viaje en honor al nombre en honor a mi amigo del colegio John Gemini por eso el primer video lo ven que es dedicado a John Gemini así está haciendo un viaje tremendo la verdad y pues si no creen todo lo que estoy haciendo o piensan que pues tengo que hacer otras cosas si no les gusta o están odiando el viaje pues no lo vean o tómenlo como entretenimiento no lo crean quizás pero no se molesten tampoco porque no es la idea del viaje el viaje es como para mostrar que se pueden hacer cosas pues de cierta manera y honestamente les digo que no busco simpatía ni pena de nadie solamente les quería contar esto para que entiendan que el viaje se ha vuelto muy real para mí y que dentro de la realidad pues también se volvió muy solitario porque hacía todo solo y cuando algo me salía mal o bien pues tenía que contárselo a alguien por whatsapp o en historias y no tenía nada de físicamente con quien hablar por eso quedarme ahí donde leo y Daira me salió me cayó como anillo al dedo porque pues con ellos conversé muchísimas cosas y les conté el viaje y medio que desahogué fueron unos tipazos conmigo la verdad me alimentaron leo me arregló el pie salimos a conversar tomamos unas cervezas heladas y conversamos muchísimo que fue lo importante para mí ahora el viaje donde se dirige pues nos dirigimos a Holanda hemos recorrido más de 1200 kilómetros y no sé lo que va a pasar mañana así que así que nada solamente quería contarle esto para cerrar el día de hoy y las donaciones van van súper bien y por eso me sigue emocionando como que cada vez que entro de las donaciones pues es un embrión anímico más que me da ganas de seguir haciendo cosas de preguntar a personas y saber que está resultando todo lo que hemos planeado en algún momento no es cierto vamos a todavía no puedo ver las donaciones de YouTube me perdonan los que han donado por ahí pero pronto lo voy a arreglar y quiero quiero saludar a los que han donado por el enlace que está en mi descripción y bueno por el enlace no tenemos nuevas donaciones pero en el video día tras día hemos llegado casi a 600 dólares en estos momentos más de 1000 dólares muchachos uno cuando comienza a hacer estos viajes y piensa que puede hacerlo pues te lo crees 50% pero ahora que lo veo pues les agradezco a todos de corazón nada se los dejo para el siguiente episodio Frankfurt ha sido una ciudad linda Alemania es un país espectacular y también me ha enseñado un montón de cosas nos vemos en el siguiente día que será mañana no puedo complacer a todo el mundo pero podemos ir a Barcelona por Jongemin a Barcelona Frankfurt es súper bonito súper bonito pero es muy diferente a Stuttgart es completamente diferente salir a la estación de tren y me lleve un golpe de realidad tremendo nos vemos chicos cuídense mucho vamos al hostel ahora a descansar un poco para seguir mañana mañana de sorpresas eh mañana de sorpresas mañana de sorpresas bien gente eh ya había cerrado el video pero al final me dijeron que puedo agarrar la comida gratis porque han hecho demasiada comida y todo esto está disponible así que nada tenemos un festín hoy día para nosotros y la comida no se desperdicia y la comida no se desperdicia y la comida no se desperdicia